La bienvenida al estudio, y es un gusto, al consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños. Marco, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Oye, pues el INE va a multar a todos. Al parecer todos cometieron irregularidades, partidos políticos e independientes. Mira, la fiscalización siempre nos indica cómo han recibido dinero y cómo lo han gastado los partidos. Efectivamente, los proyectos de resolución que ya aprobamos en comisión y que se van a votar el próximo lunes, indican montos cercanos a los 400 millones de pesos de multas para todos los partidos políticos. Básicamente se trata de que son gastos que no reportaron los partidos políticos. Del universo total de multas, 202 millones corresponden a gastos que no reportaron los partidos, que los realizaron, pero que no fueron informados al Instituto Nacional Electoral. Y entonces nosotros aplicamos las sanciones correspondientes. Ahora, tenemos también el hecho de que, por ejemplo, los partidos políticos se retrasan en los momentos en que tienen que informarle al Instituto Nacional Electoral. Tú realizas una operación de compra de algún bien o servicio y tienes tres días a partir del momento que se expide la factura para que lo notifiques en un sistema informático en línea al Instituto. Entonces los partidos se retrasan. Ahí, prorrateados entre todos los partidos, hay 40 millones de pesos de multa. Otro detalle, Gaby, es que, por ejemplo, los partidos cuando tienen a sus representantes en las mesas directivas de casilla, no nos dicen con claridad si son representantes que cobraron algún dinero por estar en la mesa directiva de casilla o fueron gratuitos. Si son gratuitos, nos tienen que presentar un formato que se llama así, de gratuidad. Ese concepto también los partidos todavía no lo han asimilado al 100% y les genera este tipo de multas. ¿Cómo hacemos nosotros la revisión? Con los informes que presentan los partidos, con el sistema en línea, con auditorías que se hacen a las contabilidades específicas de los partidos y también preguntamos a las empresas que les venden a los partidos políticos o les prestan algún servicio. Y siempre está la duda en la gente de cómo se pagan esta multa por parte de los partidos políticos. ¿Se les retiene dinero de un ejercicio futuro? ¿O cómo regresan este dinero y a dónde va el dinero de las multas? Es una muy buena pregunta. Los partidos políticos no tienen opción a no pagar. Esta parte es importante que lo sepa la gente. Mensualmente se le entregan administraciones del financiamiento público que le corresponde a los partidos y de ahí se van separando los montos de las multas que tiene cada partido político. O sea, ya se los retienen. Se les retiene. Muy bien. Para decirlo coloquialmente es una especie de cobra a lo chino, pero bueno, así está esto establecido. Pero debo decirte que ese dinero se va al Conacyt para apoyar proyectos de investigación o becas de estudiantes destacados que van al extranjero. Marco, otra de las preguntas que nos ha hecho llegar la gente para hacértelas a ti en este espacio es cuáles han sido las elecciones impugnadas después de este proceso electoral y en qué estatus está. Fueron impugnadas prácticamente las tres elecciones federales, presidentes, senadores, diputados. En el caso del presidente de la República, el Partido de Encuentro Social presentó 279 medios de impugnación. ¿Por qué? Porque el Partido de Encuentro Social considera que hay en algunas casillas, él dice en un origen tenemos 38 mil casillas en las cuales no registramos un solo voto. Después de que se hicieron los recuentos en los consejos distritales del INE, se recontaron 118 mil paquetes. Pero de las casillas en las cuales el Partido de Encuentro Social dice que no tiene votos, son alrededor todavía de unas 17 mil casillas. Se impugnaron también 54 distritos de diputados federales, ayer el tribunal anuló ya uno, y se impugnaron también 15 distritos de senadores. Bueno, ya nos platicarás en qué proceso, porque no termina esto mañana. Y precisamente este espacio aquí contigo, Marcos, para que la gente vaya y se vaya dando cuenta y tenga la explicación certera de la autoridad de qué está pasando en este proceso postelectoral, algo que no pone en riesgo la elección federal, por supuesto, la elección de presidente. No pone en riesgo la elección de presidente. El 23 terminaremos la elección de diputados y senadores ya formalmente. Y ya nos platicarás. Muchas gracias. Claro que sí, Gaby. Muchas gracias. El consejero Marco Antonio Baños, el consejero del INE, aquí en el estudio. Bueno, en otros asuntos, la administración de Donald Trump desmanteló una de las principales medidas.